El fin se acerca ya, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar No hay qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!